Hola que tal amigos de canal 10 pues como ustedes pueden ver y lo que se había esperado el cierre de las casillas y por supuesto el inicio del conteo de las votaciones de esta jornada del 1 de julio de 2018 es la especial la casilla especial que fue instalada en este municipio de José María Morelos ha sido la primera que ha iniciado el conteo preliminar en las demás instituciones educativas en las demás secciones de las demás casillas se está desarrollando el cierre ya del proceso electoral algunas personas quedaron al interior de las aulas sin embargo en esta casilla especial al parecer ya el personal presidente casilla y los encargados ya han iniciado con el conteo por lo que se puede decir que esta es la primera casilla en donde sin problema alguno sin novedad y sin algún contratiempo revés a otras a otros municipios donde hay inconformidad aquí en José María Morelos se desarrolló con éxito y ya iniciaron con el conteo preliminar este es el reporte desde el municipio de José María Morelos